¿A dónde va? No se quieren quedar al coro. Ya deberían ser bailarinas de acá. Ustedes ambientaron todo. ¡Vaya, páguenos! El capitán, ¿cómo hace el cobre para parte? Dice que le pusimos el base. A tu chava, no, no, a tu chava. Pásale, pase, ahí lo vemos afuera. No, pero felicidades. Gracias por la gente. ¿De dónde son? El Salvador. El Salvador. No nos sentimos más cuando el capitán nos había de El Salvador. Están a paris bien locas en aquel lado. Solo faltó cumbia. 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 Y si ponen la tapa de la chalangue. Pero es que hoy fue más perreo. Cumbia. Cumbia. Sí, Sopi. Cumbia. 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 Le dio lo que les gusta a estas niñas. Perreo. Perreo intenso. Ahorita nos sacamos de una foto. Claro, claro. Ay, me tengo que irte. Frances, Frances. Déjame una foto. Gladys, ¿compraste la foto? Sí, activa. Aquí va. Toma, aquí va. Ah, aquí va. Ah, antes la compró conmigo. ¿De las mismas? Solo uno andaba. Solo uno andaba. No, porque los demás eran de las otras personas. Eran de otra gente, hija. Eran de los otros grupos. Es que ella hay que despedir del novio. Pero está ocupado. ¿Novio? ¿Aca estoy? ¿No se ocupa el niño? Sí, sí, sí. El cuantario. Con calma, dile. Sí, sí, se ocupa. No, 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 no. Mentira. Sí, estuvo chivo. Ah, estuvo chivo. Sí, me gustó. Y mi tía Gladys va a creer que se acabó. No, 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 no. No, 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 no. Es que como comió este sandía y eso dice que no lo creía. Está prendida todavía. Sigue la party, sigue la party. Nosotros tampoco. Nosotros tampoco. No, tampoco. Estamos llegando a un mundo. Apenas. ¿Y ahora qué sí se hacen amigos? Ah, sí. la señora pues cada persona que le habla dijera seguidor, seguidor, seguidor Pessy, te dormí Pessy, te dormí estoy ocupado, me toca Cезá, de pleno Pessym Gracias por todo, fue fantastico Aaaaaaaaaa Ceplecho Escaret, Escaret Escaret, consumir Escaret y darle como arroz mañana muchísimas gracias bueno si vuelven ya saben con quién volver muchas gracias por su visita descanse, pasamos esta noche muchas gracias si vuelvan, vuelvan con William muchas gracias por su visita descanse, se va a ver pronto gracias William gracias Ramses porque nadie dice que si ahí no lo tiraste mañana en esta hora y él así mira justo lo que yo quería guardando la propina no pues el trabajo de él si, si, si no, pero lo pasó a Miguel es que el todo hay un restaurante aquí mire por si quieren comer más nos atendió bien si nos atendió bien bueno todos fueron bien amables como todos la verdad hasta la muchacha el modo de la muchacha me gustó pero no estaba comiendo llegó nos saludó y todo aunque sea el trabajo como que llamaba con las mujeres ajá y así le pidió un vecino 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 le dije que no porque es fruta no escuché yo que decía sí y es que cuando yo lo abracé me dijo en el oído también no lo puedo y ahora se arrepiente va a creer ahora se arrepiento regresé amiga que pasó con tu carrera de chapupa sí, que pasó estamos mal ahí pero no podemos regresar ahorita ya no te vas a dejar entrar al nombre al nombre al nombre es cierto ya me arrepiento una vez y si se regresara y se lo va yo se lo doy sí, pues sí ganan bien la verdad que ganan bien pero deben entender que la muchacha como usted dice ganan bien y todo y es porque los paganos no, o sea me refiero me refiero ganan bien porque tienen un sueldo y como tratan bien al cliente y vienen muchos turistas que le ganan muchas propinas entonces me aseguro que quizás diariamente se llevan sus 300 dólares 200 por ahí tendrían que dar yo creo que sí sus 200 lo llevan bueno no todo verdad depende como traten porque no todos son así y no todos tampoco dejan propinas sí él sabe que bueno cada quien cada quien con su grupo recuerda que cada quien tenía su grupo encargado entonces obviamente para ganar propinas tienes que atender bien a tus clientes sí porque mis clientes ahí estaba uno a la vez sí definitivamente el otro de rojo se veía también buena onda yo le estaba pidiendo una piña colada ajá y mejor me quedaba viendo una piña colada en serio y me dijo al que te está atendiendo a él decirle ajá es que así es sí que tiene su grupo y ahora lele gratis si es que igual le pedí una agua para allá me estaba ganando bueno a mí sí todo me gustó ajá y es bueno hasta el final yo pensé que al final iba a ser un poco más aburrido y es la party es la fiesta es cuando comienza lo bueno lo que medio lo que medio arruinó fue la lluvia porque 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 se sintió como se sintió poco más pero lo bueno que ajá lo bueno que dura poco la lluvia solo es un rato y luego y luego se para si no hubiera parado si le hemos regado porque no hubiera habido pelea pelea de 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 la gladie ah y la gladie si vienen la gladie ahí van sus amigos a ver si a ver si su amiga su amiga ¿me puede dar su Instagram? tiene Instagram sí claro que sí como no va a tener pero no le digan a mi esposo porque él no tiene ah bueno jajajajajaja no no tiene jajajaja No, yo no sé nada. Todo eso es del diablo. Ni Facebook y yo. Nada, nada. Ni Whatsapp, nada. Mexicali. ¿Dónde tienes Mexicali? Baja California. Ah, Baja California. ¿Dónde vamos? Tijuana, Ensenado, Ensenado. ¿Dónde vamos? Dice. Para Pongo Pongo. Sí. ¿Dónde eres? En Salvador. En Salvador. Sí. ¿Dónde estamos Mexicali? ¿De Pelín? ¿De Pelín? ¿De Pelín? ¿De Pelín? En los dos canarios, miren. Sí. Se nota que le gusta el chup. Mexicali, mucho calor. Ah, sí, ¿verdad? Subimos como a 50 grados. Híjole, tanto así. Por eso la cerveza como agua. Ah, bueno. Te lo di. Sí, me lo di. Sí, te lo di. Me voy a agarrarte de Nostalqué. Ya lo empeñé ahí adentro. Lo cambié por una cerveza. ¿Dónde estamos? Espérate. Ahí te lo di. No, espérate. Te estoy haciendo amigos. Ahí está. Y la plaga le canta así. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser su cumpleaños se las cantamos así. Despierta, bien despierta. Mira que ya amaneció y a los pajarillos cantan la luna ya se metió. Gracias. Gracias. Adiós. Adiós, mucho gusto. Adiós. Adiós, adiós. 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 yo creo que no le va a escribir tal vez dice tienen jueves tienen viernes tal vez logró un día de eso como a dos y de gratis va a decir y la cama y está como y viene todavía ven y viva todavía el lado y como no vamos para otro lado y te dejemos aquí tirada normalmente con nosotros es que si nos vamos para aquel lado porque el otro lado supuestamente pasaríamos y nos vamos por acá pero si decimos que se nos espera el otro lado y nos ocurre irnos por allá y además aquí le vamos a ver qué día está como yo estamos en este rato no nos entiende lo que queremos decir nos trabamos todos qué otra marca pero si hubo chivo eso regresaría una y dos veces si es que otra clase de ambiente bueno pero si la gente también también en un ambiente así que es familiar prácticamente amigos ser amigos no permiten cigarros alcohol si porque fíjate que no es como allá incluso como en los yaques que a montón es menos todavía es que también porque siento también porque siento que la gente entiende que también había niños ese es un mirador ese sube hasta allá a la punta y es de exare también excare excare no yo con esta mirada también ahí se me baja el azúcar y se puede bajar este es Messi y que pasó con el chup con el concurso yo estaba seguro que iba a ganar yo había tomado también muchas piñas coladas y la Coca-Cola y otros que andaban una gran gana de ser pití y que tiene que ver eso que no le cabía tequila pero si quemaban un poquito no nada nada eran chiquitos y un solo pues si mexicali no dijeron ya está abandonado mexicali baja california dicen que ahí lo toman como ajos el tequila porque hace mucho calor llega a 50 grados nosotros allá en la delicia lo más que llegamos a 39 ponerle 50 39, 40 y ellos a 50 como el agua para ellos digamos como agua por eso que los dos ganaron eso pareja creo yo la muchacha de él no ganó pero quedó de la última la otra que iba del no ganó la otra ella quedó de segundo con la otra muchacha y así el esposo de la muchacha que le pide al instalar a la vez si él sí ganó ah entonces ah si le puso la señora señora verdad cierto 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 pero le dice una soy de Juárez el otro soy de Mexical le dice el otro cuando quieren ir allá antes hay que hicieron amigos aquí ahorita si cuando quieren ir allá a mi casa la gente aquí su casa en el salvador creo que no 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 el salvador no somos así no somos ¿por qué no ofreciamos la casa? ¿hasta miedo le da a hablarle a otra persona? ¿no pueden ir ahí que andan pidiendo pasada y no le dan? sí en el salvador somos diferentes acá eso me he fijado que los mexicanos ¿no le ha dejado el carro hasta el mes? bueno no soque la hija no la lleva a la hueva pobrecita vieja ya no puede caminar y la hueva la lleva corriendo hasta el otro mes por comenzar a la dieta y el visa le da el visa le da porque yo sabe cuando la corra clave corra clave está jodida la la es que sí está jodida bueno la pregunta se va a operar ¿verdad? ya se canso una vez y usted me dijo no puede ser dieta jajaja bueno se va a hacer dieta es que este si me opero va a ser terrible terrible ¿terrible qué? no es mejor primero que no va a caminar por tres semanas a ver cuánto tiempo porque él no crea y si no puede caminar ya para nunca y después más que el pollo le compró la bicicleta para hacer ejercicio y ganar lo puede ser la compra a mí a las labis y como yo pensé que se iba a comprar el pollo seguramente como él la usaba acá es que lo que pasa es que yo la usaba le pregunté a pollo que se había hecho la otra bicicleta entonces vino y me dijo yo la tengo ahí en la casa mire 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 tiene una si usa esta porque cuando llega llega tres así se la cede y se le dice cuando se vaya para la casa se la va a llevar usted lo va a permitir a ver como le faltan cuatro meses a bueno y todo modo los tuyos es de pollo así que que él la lleve bueno espero que se haya divertido y que le haya gustado y que le hayan pasado bien y coma dos